Una serie de obras que se están realizando en Funes, concretamente en la represa del Arroyo Ludueña, que fueron frenadas por la provincia de Santa Fe por orden del gobernador Maximiliano Pujaro. Los trabajos se iniciaron sin contar con estudios de impacto ambiental, el desarrollo inmobiliario y una reserva aledaña están en zona inundable y podrían generar potenciales daños. Con la firma del gobernador Maximiliano Pujaro, el gobierno provincial ordenó la paralización de dos obras en la zona del embalse y en la zona de la reserva de la represa. Esto es a la altura de Funes. Además, y en una clara señal política a todo el largo empresario, de que no van a tolerar irregularidades de ese calibre. El decreto que lleva la firma de todos los miembros del gabinete, además, instruye a que se investigue cómo se comercializaban estos terrenos y ordena a los fiscales para que evalúen la pertinencia de iniciar, además, acciones judiciales.